Usted se me llevó la vida Y se ha clavado aquí en mis huesos el dolor con esta angustia y esta pena Usted no sabe que se siente perder No sabe que se siente caer y caer En un abismo profundo y sin fe Usted se me llevó la vida Y aquí me tiene Como una roca que el océano golpea y aquí está pero desciente Usted no sabe lo importante que fue No sabe que su ausencia fue un trago de hiel Que se ha quedado clavada en mi piel Usted no sabe lo que es el amor Y el miedo que causa la desolación Usted no sabe que daño causó Como ha destrozado a este corazón Que tan solo palpitaba con el sonido de su voz Usted se me llevó la vida Usted se me llevó la vida Que su adiós Que su adiós fue morirme de sed Que desgarró en este cuerpo su ser Usted no sabe lo que es el amor Y el miedo que es el amor Y el miedo que causa la desolación Usted no sabe lo que es el amor Usted no sabe lo que es el amor Usted no sabe lo que es el amor A este corazón Que tan solo palpitaba Con el sonido de su voz Con el sonido de su voz Usted no sabe de verdad cómo se ama Usted no sabe cómo he sufrido yo Usted es frío y su maldad me llena el alma Usted llenó mi vida toda de dolor Usted no sabe lo que es el amor Y el miedo que causa la desolación Usted no sabe qué daño causó Cómo ha destrozado a ese corazón Que tan solo palpitaba con el sonido de su voz Con el sonido de su voz Cómo ha destrozado a ese corazón Cómo ha destrozado a ese corazón